Hola Bazooka Hans, veamos este video Obviamente aquí podemos notar algo un poquito raro Como que sus bíceps, esos brazos se ven extraños Y es que seguramente tendrá alguna sustancia, no sé, ajena a su cuerpo Tal vez intol, que hace que aumente de volumen Pero eso no aumenta de fuerza Y la verdad, siendo sinceros, se ve antiestético Ahora, ¿qué es este dinamómetro que tiene? Un dinamómetro es una herramienta que se usa para medir la fuerza Se mide en newtons, que es la unidad de medida de fuerza Y nos sirve como personales de salud para saber cuánta fuerza tienes Lo usamos para medir, usualmente en deportistas, una cierta cantidad de fuerza Y ahí se ve que la usa para apretar, para hacer fuerza en la mano Él tiene 40 kilos más o menos de fuerza O sea, como cargar dos garrafones, o sea, no es tanto Por lo que cheque rápidamente aquí, pues tiene una fuerza inferior al promedio Promedio es de 51, él tiene 40 y cachito Y la fuerza promedio de la mujer es de 31 O sea, por un poquito, pues casi le ganan Y como les acabo de comentar, por razones obvias Que se inyecten cosas no hace que tengan más fuerza Lo pudieron ver Además de que ese tejido empieza a quedar duro, denso, rígido Y la verdad es contraproducente para la salud Así que en resumen, no te metas chingaderas al cuerpo Con tal de verte mejor Y menos si no están certificadas y hechas por un profesional Si este video te gustó, te invito a seguirme en mis redes sociales Dale like, comenta, compártelo Si tienes alguna duda en particular No dudes en mandarme un mensaje directo en Instagram Ahí respondo con mayor facilidad Y si eres de Mérida, Yucatán Con todo gusto te puedo atender Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias!